luego en la versión 2.0 aparece esto activar reporte de información que pueda ser usada de manera detallada y es parte de este anuncio inicial que aparece y se fijan bien cada vez que instalan un software la primera vez te aparece esto pero la mayoría no lo lee y tú le hace el consentimiento aquí podemos mostrar la previa corrida esto es una versión que en esta versión lo agrega esta parte también es muy importante el formato de los números cuando empezamos a manejar números en este caso Dynamo agarra las unidades que Revit agarre en este caso si nosotros estamos manejando en metros una unidad significa un metro en Dynamo por lo que si tienes un script de geometría que lo hiciste pensando en metros pero si lo quieres correr en un proyecto en donde todavía no has modificado tus unidades y las tienes en defecto que milímetros o pulgadas tu geometría te va a salir con eso con milímetros y pulgadas entonces hay que tener cuidado con ese aspecto aquí en el formato de precisión digo perdón en el número de formato cuando empezamos a manejar números si se fijan aquí tenemos el justo de ejemplo está apareciendo tres decimales entonces vamos a ver si le cambia decimal lo corro lo cierro lo voy a cerrar y lo voy a cerrar y lo voy a abrir ahora nada más aparece con un decimal vale luego después este precisión este también lo acaban de agregar a su grupo no tiene no tiene mucho en la versión 1.3 que ya aparece y es también para poder reducir los procesos obviamente si bajas su precisión va a haber una geometría más facetada es obviamente como tu reterizador entonces si tienes una computadora que no tiene tantos recursos te recomiendo que trabajes con lo más bajo y ya después cuando tengas como tu pieza final puedes subir esto puedes subir la precisión para revisar si es realmente lo que quieres si se fijan este dynamo tiene que varios aspectos en donde cuida de tu forma de trabajar y puede ayudarte a que aunque tengas una computadora no tan buena puedas seguir trabajando con estos procesos iterativos tenemos aquí este es nuevo de la versión 2 que es justamente la escala tenemos esto que hasta donde me permite trabajar las unidades sin ningún problema esto por lo general yo no lo llego a manejar porque mi escala yo la dicto desde el programa desde Revit pero aquí las unidades por ejemplo si ustedes trabajarán en milímetros y quisieran hacer algo en metros pues tendrían que irse a large o hasta large entonces no hay ningún detalle y justamente bueno reforzando lo de las unidades voy a cerrar Dynamo voy a checar justamente lo que tienen que checar siempre en sus unidades UN y por ejemplo aquí está en milímetros lo voy a dejar así como está voy a crear un círculo por ejemplo para que vean la diferencia ok ok vamos a ver tengo mis servicios ok le daendeu hay ningún at selected ok le da por denso esta planta la planta No me lo estoy haciendo, no me tienen que seguir, nada más eso es para mostrarles el detalle. Alineamos una línea para generar una víctima. Vamos a poner un 7. Ok, la viga y ahora. ¡Gracias! Esas 100 unidades corresponden a mis 100 milímetros. En este caso si me voy a propiedades y me voy a la longitud me aparece como 100 milímetros. Entonces lo voy a guardar, la voy a suprimir y ahora le voy a cambiar las unidades. Ante unidades, metros, dos decimales, ok, ok. Voy a volver a correr el mismo script sin hacer ninguna modificación. Tengo la misma viga, tengo los mismos puntos iniciales. Lo corto. Ok. Para que se den cuenta de lo importante que es modificar desde Revi las unidades antes de trabajar en Diamond. Esto lo deben de tener muy bien consideración cuando empiecen a hacer geometría. Es nada más para... Se ve muy larga, igual se genera una vista estructural. Aquí no se ve. Aquí no se ve. Aquí no se ve. Como pueden darse cuenta que aparece 100. Y obviamente 100 significa 100 metros. Porque estoy en metro. Entonces se deben de tener mucho cuidado con eso. Con eso a la hora de estar trabajando. Vamos. Aquí podemos... Esto también es algo nuevo que tiene la versión Dynamo 2.0. Y es esto. Que podemos aislar la geometría seleccionada. Si seleccionamos una geometría la podemos aislar. Cuando estemos generando geometría. Mostrar a cara. Mostrar burbuja. Esto es experimental. Todo esto. Y existe justamente una nueva herramienta. Dynamo 2.0. Creo que en Dynamo 2.0 está en la pareja ya. Que es el DSpline. Obviamente si no lo tienes activado. Tienes que activarlo. Y tienes que reiniciar Dynamo para que lo puedas ver. Y esto se vería en la geometría. Ya tenemos una... Dos nuevos... Una nueva librería DSpline con diferentes nodos. Estas partes... Estas partes muy importantes. No las olviden. Porque... Llegan a fallar mucho en la geometría. Llegan a fallar mucho en la geometría. O llegan a tener muy lento su corrida del script. Obviamente va a depender de la computadora. Pero si tienes una computadora que no es tan potente. Pues te recomiendo que bajes los recursos. Lo menos... Lo menos posible para que tu computadora corra bien. Obviamente yo tengo una computadora rápida. Entonces por eso no tengo ningún problema. Teóricamente no tengo ningún problema. Pero a veces las computadoras del trabajo no son tan potentes. ¿Ok? Bueno. No. 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 No.